Bueno, hicimos la primera convocatoria con toda la gente que se anotó. Fue una reunión muy linda porque nos hemos encontrado con, entre comillas, viejos actores, viejas actrices que habían participado en las diferentes obras que fueron desde el 2000 al 2011. Fueron 13 obras integrales y la idea este año es reflotar un poco las situaciones de comicidad, los mejores mensajes de cada obra y hacer un mix entre todas esas obras. O sea, se viene una nueva obra que va a contar un poco lo anterior, pero desde el humor, desde el clown también y tomando los mensajes, como dije. Vinieron alrededor de 30 personas, mucha gente adulta y muchos niños, muchas niñas, poco caballero, así que estamos convocando también a hombres porque está bueno abordar los personajes masculinos, desde los que ya fueron, digamos, de alguna manera protagónicos. Hay unas 13 más o menos personas que no pudieron asistir ese día, pero que van a participar, que también han sido personas que ya fueron protagónicos en diferentes obras. Y calculamos también que sumando, digamos, los músicos que va a haber en vivo, creo que vamos a estar hablando de 50 personas en escena, más o menos, alrededor de eso. Y bien, con muchas ganas, mucho entusiasmo, esta semana vamos a generar el primer encuentro en acción, que es, sí, donde todos van a pasar por las tres instancias, canto, actuación y danza. Y ya a partir de la semana que viene se vienen los ensayos individuales, ¿no? Por un lado, lo actoral en la Casa del Bicentenario, lo musical en la Escuela de Artes y Oficios, y lo coreográfico en el Salón de Eventos. ¿Cuándo será la presentación? Y durante toda la fiesta del chocolate alpino, digamos, la obra cierra cada noche. Lo cierto de esto se va a dar en el marco de la fiesta del chocolate alpino y sumamos, como todos los años también que habíamos hecho obra, el Día del Niño, que es en agosto, que es una función especial para todos los niños de Villa General Belgrano. ¿Viene un periodo importante de ensayo, entonces? Sí, venimos a full porque, bueno, va a ser medio maratónico por los tiempos, porque además, digamos, el equipo creativo, que está conformado por Hugo Olmedo, Jorge Colesar, Dani Conti, Macarena Russo, Horacio Michalik y quien les habla, también estamos con un montón de otras cosas, pero este momento nos lo damos, ¿no? Porque se lo merece el pueblo, porque es un trabajo que lo hace la comunidad y que es bienvenido también por todos los turistas. Y realmente es nuestra instancia donde nos encontramos también y hacemos lo que nos gusta. Así que, bienvenido sea las obras integrales, vuelven a escena, está bueno. Por otra parte, siguen abiertas las inscripciones a los distintos talleres que se brindan en la Casa del Bicentenario. Sí, la Casa del Bicentenario, desde la Municipalidad estamos generando varias instancias de talleres, como por ejemplo, mosaiquismo, fotografía, el taller de escritura, lectura, también está el de tela, acrobacia en tela, se va a venir un taller de trapecio, que es interesante, está el taller de percusión, que es muy interesante, es un ensamble de varios instrumentos de percusión, y creo que me estoy olvidando de un par, pero bueno, también hay baile de salón, danza clásica, vamos a abrir próximamente un taller de hilado y telar, estamos justamente recuperando las viejas ruecas. El Bicentenario es un espacio donde suceden cosas y nosotros somos el puente, digamos, para que las cosas sucedan. Hay eventos, en general los días sábados, el cine, que es una acción en conjunta con el Cine Club Belgrano, que funciona todos los jueves, está también teniendo muy buena convocatoria. No así el cine inca, y creemos que es porque, no sabemos, estamos tanteando a ver si es porque lo hacemos los sábados, o porque la gente no gusta demasiado del cine argentino, pero vamos a seguir promocionando cine inca, lo vamos a mover de lugar, de día, para ver si tiene que ver con eso, pero bueno, todos los meses cine inca en la Casa del Bicentenario, y en el mes de agosto todo para niños. ¿Vira un nuevo día? Posiblemente sea los días viernes, sí. Igual es una vez por mes. ¿La gente puede sumarse en cualquier momento a los talleres, informarse, ir a la Casa del Bicentenario a informarse? Sí, la gente puede venir a informarse, nosotros estamos atendiendo en un horario de corrido de 8 a 22 horas, así que se puede seguir sumando a los talleres, y también a la obra integral, es como la última semanita que tenemos para todavía inscribir gente quien no se haya enterado, o por ahí no se animó, bueno, puede venir y anotarse, tanto en la Escuela de Artes como en la Casa del Bicentenario.